En el día 15 del paro nacional, el sector de obras públicas fue de nuevo el punto de encuentro para jóvenes, quienes en presencia del movimiento de mujeres y pensionados se congregaron para dar cumplimiento a una nueva jornada de protestas contra el gobierno nacional. Que echen abajo la reforma tributaria y la reforma de salud, porque el derecho a la alimentación ya no será para nosotros un derecho sino un privilegio. Recordar que como madres cabezas de hogar, madres cabezas de familia, la reforma tributaria nos mete directamente la mano al bolsillo. Estamos pasando hambre con nuestros hijos, por eso estamos aquí, pidiéndole a este gobierno nefasto, mentiroso, que eche abajo la reforma tributaria, pero sobre todo que Duque renuncie, que nos permita la libertad de un pueblo colombiano que lleva a cuestas sangre, dolor y lucha, sobre todo resistencia. Desde el movimiento de mujeres de Barranca Bermeja, también alcharon la voz en esta coyuntura nacional y desde Barranca Bermeja las exhortaron a asumir liderazgos en el ámbito local y nacional. El 18,6% de mujeres están en los escaños políticos, la mayoría seguimos en un gobierno patriarcal, en un gobierno machista. Es hora de que las mujeres tomemos esos liderazgos y nos demos a la lucha por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, sobre todo por la dignidad de las mujeres que siempre hemos sido estigmatizadas en un gobierno patriarcal. La jornada transcurrió en un ambiente pacífico que una vez más lideraron los jóvenes de Barranca Bermeja.